Bienvenidos a Yans al canal Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Hoy vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3 Con pruebas para saber Cuando se va a lanzar, vale, del anuncio del videojuego Pero antes, si este vídeo Supera los 2000 Likes, si supera los 2000 likes, tengo Una sorpresa en Dragon Ball Algo que no hemos hecho jamás En el canal y que estoy Dispuesto a hacer, algo que va a dar Mucho entretenimiento y que creo Que os vais a reír bastante Os voy a sacar unas risas Pero para ello, para comentaros esto Tenéis que permanecer un momentito En el vídeo, vale, y os contaré De que se trata Hoy vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3 Y de cuando se va a anunciar Cuando se va a lanzar Vale, el videojuego Más que nada el trailer, el anuncio La confirmación del que el proyecto Pues bueno, pues está en marcha, vale Este vídeo es necesario en el canal Para que estéis informados, no es información que me invento yo Sino que es información que me viene De fuentes oficiales De fuentes de gran peso, de gran valor En la comunidad Así que antes de Criticar o antes de comentar algo Tenéis que saber que Esta información no la digo yo Porque haya hablado con Nanko Bandai No, es que He hablado o he tenido contacto Con gente de peso Con gente que filtra Cosas que luego Terminan saliendo, vale Así que este vídeo Es el último probablemente Que haga de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero lo necesitáis en el canal Dicho esto Empezamos el vídeo Bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, lo que estaba comentando Es lo siguiente, vale Si este vídeo supera los 2000 likes Vale Los 2000 likes Dos y tres ceritos Ven Ven Ay, que bocón Si este vídeo supera los 2000 likes Prometo enseñar a mi novia A jugar a Xenoverse 2 Subir un vídeo, vale En el que salga ella Jugando al Xenoverse 2 Probablemente Me explote la cabeza Porque ¿Has jugado alguna vez? No Vale, pues Me explote la cabeza Pero vamos a intentar enseñarla Y hacer un combate Al final Ella contra mi Pero para eso Este vídeo necesita 2000 likes, vale 2000 Está bien, ¿no? Vale Pues 2000 está bien 2000 likes Y ella aparecerá en un vídeo ¿Vale? Jugando con mi novia A Dragon Ball Xenoverse 2 Y la vamos a intentar Eh Ayudar O bueno Enseñar A controlar Y haremos un combate, vale Yo en el online soy malísimo No creo que me gane Si no desístalo el juego Pero Nunca se sabe Bueno Si me ganas Habrán problemas ¿Sabes? Pero bueno Ya está, ¿vale? Esto es lo único que quería comentar Ya te puedes ir, cariño A A Vete a hacer tus quehaceres Eh Por cierto, tiene un canal de Twitch Eh Lauri Con tres is latinas Nueve, ¿vale? Y yo también tengo un canal de Twitch Está en la descripción Jugamos En Fortnite En Apex Legends Eh Jugamos muchas cosas Así que bueno Podéis seguirnos también Y bien Vamos a lo que importa Vamos a lo grande Y aparte de eso Me voy a poner a abrir Mientras os comento esto Unos sobres, ¿vale? Un pack opening De sobres A ver si me toca A Kefla Que la última vez Eh No nos tocó Bien Ya sabéis que hace poco Subí un vídeo En el cual Una persona De Bueno Un ex trabajador De Nanko Bandai Filtró El Project Z En la World Championship De Fighter Z Lo filtró Y después de esa filtración Se descubrió Que iban a filtrar también El DLC Del Del famoso juego Fighter Z La segunda temporada Y esta persona Dijo Que este videojuego Saldría en 2019 Acertó en todo Y finalmente dijo Que Eh Pues bueno Entre la salida De este videojuego El DLC Los DLCs del Fighter Y demás Se anunciaría El Xenoverse 3 ¿Vale? El Dragon Ball Xenoverse 3 Nosotros ya sabéis Que llevamos tiempo Diciendo que si va a salir El Xenoverse Y al final no sale ¿Vale? Eh Porque hacían eventos La compañía de Dragon Ball Los hacía Bastante interesantes Para luego anunciar Nada Se ha anunciado El Dragon Ball Heroes Super Dragon Ball Heroes World Mission Que lo vamos a traer En el canal ¿Vale? Y lo vamos a jugar a tope Se ha anunciado El Project Z Que aún no se ha revelado El nombre oficial Parece ser Que todo indica A que este videojuego Se pudiese tratar Del remake De Los juegos de Game Boy Advance Los RPGs De Legacy of Goku Legacy of Goku 2 Y Buu's Fury ¿Vale? Por eso es que solo salga Hasta la saga de Freezer Pero de momento No se sabe Lo único que se sabe Es que sale En 2019 Y esta persona Este ex trabajador De Nanko Bandai Dijo Que el anuncio Del Dragon Ball Xenoverse 3 Estaría Muy cerca ¿Vale? Más de lo que nosotros Nos esperamos Bien Hasta ahí Todo correcto Nosotros también sabemos Que Los que desarrollan El Super Dragon Ball Heroes World Mission Y el Project Z Y el Fighter Z Y el Xenoverse Son compañías Diferentes Dentro de la misma distribuidora Que es Nanko Bandai Entertainment ¿Vale? Hasta ahí Todo correcto Porque la gente se cree Que Hacen los mismos juegos Y no Dentro de esta distribuidora Hay varias compañías Y se ocupan De los juegos El Project Z Se ocupan Los creadores del Naruto El Fighter Z System Artworks El Dragon Ball Xenoverse 2 Dimms ¿Vale? Y el Dragon Ball El Super Dragon Ball Heroes World Mission No se si se spique Spique Los creadores del Tenkaichi 3 O no se que compañía es ¿Vale? Vamos a borrar personajes Pero aquí va Lo importante En Dragon Ball Xenoverse 3 La información importante Hay un youtuber ¿Vale? Americano Que está Muy metido En la compañía Que hace directos Con Nanko Bandai Y demás Y hace un tiempo Habló Sobre el Dragon Ball Xenoverse 2 El futuro del Xenoverse 2 Y en ese vídeo Hablaba Del Xenoverse 3 Repito Es alguien que está En la compañía Que si le cuentan Un secreto O si pregunta Si el Xenoverse 3 Va a salir Probablemente le den pistas Pero él No puede decirlo Al público Hay contratos De secreto De confesión ¿Vale? Y tú los firmas Y bueno Si revelas información Estás excluido Y podría ser Demandado ¿Vale? De ahí las filtraciones Que se hacen En internet Mediante nombres De usuarios Ocultos ¿Vale? Para que no te pillen No te denuncien Y no te vayas A la calle ¿Vale? Entonces Se ha filtrado El Xenoverse 3 ¿Vale? Si tenéis en cuenta Que todos los videojuegos Como el Jump Force Y todos los videojuegos Estos nuevos Están teniendo La mecánica Del Xenoverse 3 Al parecer ¿Vale? Al parecer Habló Rhyme Style Del Xenoverse 3 Y dijo ¿Vale? Dijo Textualmente Que veríamos Un anuncio De Dragon Ball En el E3 ¿Por qué? Porque el E3 Es la conferencia Más grande De videojuegos Y es donde presentan Todos sus proyectos Anuales Lo que quiere decir No es que vaya a salir Del Xenoverse 3 En 2019 ¡Eh! Gogeta Blue Vale Ya lo tenemos No es que vaya a salir El Xenoverse 3 En 2019 Sino que en 2019 Que en el E3 De este verano Se anunciaría El proyecto Del Xenoverse 3 Sin fecha de salida Pero veríamos Un trailer Un teaser Un teaser es Eh Digamos El primer video Para que las compañías Y las distribuidoras Y las marcas Inviertan Y se pueda sacar adelante El proyecto De ese videojuego Rhyme Style Habló de esto En el canal Dijo que Xenoverse 3 Lo podíamos ver En el E3 Pero en ningún momento En ningún 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 momento Y voy a dejar el video Si me acuerdo En la descripción En ningún momento Habló De que Xenoverse 3 No iba a salir Por otra parte Hablas a Nanko Bandai Latinoamérica Hablas a Nanko Bandai España Les preguntas Si va a salir El Xenoverse 3 Y no te dicen que no Te dicen Que no te pueden contestar Y que Os mantengáis Eh Informados De las siguientes Novedades Que os mantengáis Atentos a las páginas Por siguientes novedades Por las siguientes noticias Ya sabéis que va a haber una etapa En el Xenoverse 2 La segunda etapa Que le han llamado Que aún no se ha anunciado nada Pero que está muy pronto Eh Que está muy pronto No Que Falta poquito Para que salga La nueva temporada 2 Por así decirlo En modo foto Y demás Y tiene nuevos menús Y Eh La nueva temporada Del Dragon Ball Xenoverse 2 Que sería muy cortita Mientras hacen el desarrollo Del 3 Y demás Obviamente no pueden sacar El 3 ahora Si van a sacar El Project Z El Super Dragon Ball Heroes World Mission Pero si que en el E3 Pueden anunciar un proyecto De un nuevo juego De Dragon Ball Para más adelante Pues bien Como voy diciendo Eh Realmente Esto es increíble Y realmente Yo creo Eh En mi opinión Que si Raime Style No descarta que haya un Xenoverse 3 Y habla de ello Y se moja Y dice que podríamos ver algo en el E3 Es porque El mismo ha hablado con la compañía El mismo sabe algo El mismo sabe cuando se va a filtrar algo Como digo Esta persona que filtró Eh El Project Z Y acertó Que filtró el DLC de FighterZ Y acertó Que filtró todo Vale Esta persona no se ha equivocado También filtró el Xenoverse 3 Con lo cual Estados tranquilos Porque yo creo que un Xenoverse 3 Si que va a salir Está triunfando el 2 Lo que está saliendo en el 2 No saldría Si no tuviese gente Si los servidores no estuviesen llenos de gente Es una pena Que no se pueda jugar bien Al modo multijugador Porque esté lleno de hackers Los van a quitar a los hackers Y si lo hacen Y mantienen el juego Es porque la gente juega Y si la gente juega Hay demanda Y si hay demanda Significa Que una tercera versión Mejorada Es necesaria Y además Si van a sacar La nueva serie de Dragon Ball Tendrían contenido En DLC Pack Contenido en DLC Para poder Seguir subiendo Con lo cual El Xenoverse 3 Es una realidad Que salga ahora Es un poco difícil Pero yo creo Que si que va a salir Para todas aquellas personas Que dicen que no va a salir Que tienen otros proyectos en mente Nanko Bandai No Yo creo que en definitiva Si que va a salir Y el anuncio Se podría ver En el E3 Porque Nanko Bandai No tiene nada más Para llevar al E3 Desde 2019 Que va a llevar Ya ha sacado el Project Z Y lo ha enseñado Ya ha sacado el Jump Force Y lo ha enseñado Ya ha sacado el Super Dragon Ball Heroes War Mission Bueno Lo van a sacar De aquí poquito Y ya lo han enseñado Y lo único Novedoso Que podría Nanko Bandai Anunciar En el E3 Sería La fase de desarrollo Y la fecha Del Project Z Pero con eso No es suficiente Deben mostrar más juegos Uno de Naruto Uno de One Piece Lo que sea Lo que sea Y creo Que es la fecha perfecta Para anunciar El Dragon Ball Xenoverse 3 Porque si no Es que no tienen material Y creo que es una estrategia Buena Porque ya habrá salido El Super Dragon Ball Heroes War Mission Ya habremos descubierto Y habremos jugado La segunda temporada Que aún queda Medio año Del Dragon Ball Xenoverse 2 Ya se habrá acabado Por completo Y yo creo Que sería un momento Para anunciar El Xenoverse 3 De cara a la siguiente Campaña Y creo Que va a pasar así Si lo dice Rhyme Style Creo que va a pasar así Os voy a dejar el vídeo En la descripción Para que Me deis vuestra opinión Esto Lo que hablo Lo hablo Sacando Mis propias conclusiones En base A la información Que ya hay en la red No estoy diciendo nada Del otro mundo Ni me estoy inventando Nada Ni nada Esto está en la red En canales de youtubers De Dragon Ball Que tienen buena aceptación Así que yo creo Que puede ser algo bueno Para finalizar Me gustaría deciros Que estamos en un sorteo El sorteo En el cual va a acabar Esta semana El viernes Y vais a poder ganar Un videojuego El que queráis Solo tenéis que ir A la descripción Donde vais a tener Un link Que se llama Sorteo Saiyan Mark Seleccionáis El juego que queráis Participáis Y si habéis ganado El día De aquí 6 días O 5 días No me acuerdo Cuando acaba Lo pone en la página Si habéis ganado Os enviarán el juego Que habéis escogido Al correo ¿Vale? Y luego tenéis Un sorteo Del DLC 8 Pero que puede ser El DLC 8 O puede ser El DLC que os dé la gana El DLC que queráis Lo podéis elegir Tenéis hasta el 28 de febrero Este lo patrocina TitanCraft También en la descripción Vais a tener un link Donde ponga Sorteo DLC 8 Entráis Participáis Nos seguís en las redes sociales Y ya está ¿Vale? Dicho esto Pues chicos Me voy a retirar Nos vamos a ver esta noche En Fortnite ¿Vale? Vamos a jugar con mi novia Vamos a estar jugando en Twitch Así que recomiendo Que en la descripción En el link donde pone Sígueme en Twitch Me sigas compañero Por si me quieres preguntar Algo de Dragon Ball Por si quieres verme jugar al Fortnite Intentar conseguir El pase de temporada De Digamos El pase de temporada De la batalla De temporada número 8 Vamos a intentarlo conseguir Tanto mi novia como yo Y si lo conseguimos Jugaremos al Fortnite Si durante esta semana No lo podemos conseguir Y lo retiran Pues jugaremos más casualmente También jugamos al Apex Y demás Así que podéis seguirnos en el canal Sin ningún tipo de problema Muchas gracias por estar aquí Sian Muchas gracias por escucharme Nos vemos esta noche En Fortnite Y en el canal principal Nos veremos en el siguiente vídeo Espero que tenga información De Dragon Ball Que os pueda enseñar algo esta semana Y lo dicho Nos mantenemos a la espera Para nuevo modo foto Y el nuevo DLC Y los nuevos personajes Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!